Hermanos, bienvenidos una vez más al único video bueno del año Recuerden que todos los días estoy en ya saben dónde Así es, a las 6 de la tarde ahí estoy para que vayan Cotorremos, platiquemos, la pasemos bien Grandes streams Todos los meses hay regalos para los suscriptores Así que vayan de una vez por todas Pero bueno, vamos a lo que venimos El tema de hoy es el siguiente Muchos han regresado a clases Ahí está, ya te lo puse todo listo Sí, mami, gracias por mi sándwich y mi fruta Te veo muy bien en tu primer día, ándale, ya vayas Ándale, ya déjame aquí, a huevo Gracias, ma, por el dinero para mi comida Ándale, ya vayas Pero nomás esto, son unos 200, ¿no? 200, no Oye, ma, ¿me das por una coca, por favor? ¿Una coca? No, a ver, no, no, ya estás muy grande No, ya, 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 ya ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás, amigo? Tengo un chorro de hambre, ¿tú ya desayunaste? Sí, güey, yo ya desayuné un cigarrito de... Jamón con huevo, papá Uy, qué rico, güey, los de chilaquil, delicioso Así como nuestra alimentación, poco a poco se va deformando nuestra educación Y pasarán los milenios Y los profesores seguirán diciendo las mismas frases generación tras generación ¿Qué tal? Buenos días, jóvenes ilustres Buenos días Buenos días, profe ilustre ¿Qué es ilustre? Mi puta idea, no sé Y cuando entras a un nuevo ciclo, no sabes con quién te tocó Hasta que llegas Vamos a ver con quién te tocó Era... ¡Montiel! ¡Resente! ¡Sí, Díaz! ¡Profe Díaz! Sí, es mi buen lado ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú no estás? Te tocó con el Undertaker El Undertaker, güey Pues ni modo, hermano, pues vamos a nuestro salón Y te tocó con el profesor Díaz Ese profe que a todo mundo le cae bien Juega a fútbol, es como uno de nosotros Juega a Fortnite, sabe los bailes Todo sabe el profe Díaz ¿Qué tal, profesor? Lo que pasa es que hubo un error en las listas Sí, perfecho Este, me tengo que llevar al otro salón, a López Y a Montiel Jack, súbete a la tabla Y se termina tocando el profesor Undertaker Ese que a todo mundo le tiene miedo ¿Qué tal, profe? ¡Siéntese! Eh, es que me tocó Sí Oye, profesor, ¿sí siento que tiene boletos para ir a ver Real Madrid contra Barcelona? ¡Órale! ¡Ay, qué padre! Yo quiero ir Oiga, profe, ¿y vio cuando Lolito mató a Ninja? ¿Cómo no? ¡Es un padrísimo! Yo lo vi en vivo, papá Lo conozco, es brother mío ¿En serio? Es más, te lo voy a presentar para que te tomes una foto Es más, estoy de buenas Voy a regalar tarjetas y dinero ¿Quién quiere tarjeta y dinero? ¡Aaah! 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 ¡Chicatera, papá! ¡Shh! ¡Que se coche! ¡Aaah! ¡Ay, profe! ¡Veme, traigo otro botella de agua! ¡Ándale, muévete! ¡Aaah! ¡Ay, gracias! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Mi ojo! ¡Búscalo! Es que cuando ya sientes el botellazo, sabes que va a ser un gran año escolar Y ya les dije Cero celulares Aquí se viene a estudiar, señores Aquí, en mi salón, se viene a estudiar Sí Esta llamada es muy importante y este, pues la tengo que contestar, ¿verdad? Si me permiten, ¿verdad? Es que, ¿qué esperan que los alumnos digan? No, 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 no va a contestar, aquí se viene a trabajar, señor Yo vengo a aprender, no un call center, así que le cuelga, ¡cuélgale! Quiero aprender estadística Estadística, mamá ¡Ay, qué rico estadística! ¡Pues no! Por favor, si es esta llamada nada más, dénme chance Sí, profe, no, no se preocupe, sí contesto Muchas gracias Permita Bueno, hola, sí, aquí estoy ¿Y tú qué onda? Oye, ¿te llevas eso, no? Ay, no ¿Y ahorita cómo estás? Oh, me encanta Me estás poniendo como Zague Chiquita de mi vida Te mando besos, chiquita Ahí te los colocas donde quieras Sí, mamita Sí, mamita Es que mi mamá está en el hospital ¡Simón! Otra de esas frases comunes de profesores es esta La cabeza Ey, 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 ey A ver, esos de la bolita, ya trájense A contar el chiste aquí, ¿no? Para que nos riamos todos ¡Órale, órale! Pásale tú Rífate, rífate, papi, venga Cosas que nunca van a pasar A ver, ¿saben cuál vena entra por la boca y sale por el culo? La vena cuéker Está buenísimo Está buenísimo, ¿verdad? Ya pásale tu lugar Está buenísimo Ok, vamos a continuar con la clase Muy bueno, cara Tal vez así se acaba el problema Aunque a veces los maestros son muy insensibles Entonces, o sea, yo no sé Yo no sé Ey, 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 a ver La bola de allá atrás se me separa Ah, qué mal pedo, profe ¿Qué mala onda? ¿Por qué le dice bola? Se llama Giovanni Pobrecito, mira ¿Y cómo se va a separar? No, 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 no a esa bolota, no A la bolita que estaban ahí cotorreando Eso es bullying, ¿eh? Eso es bullying, ¿no? Es bullying porque se está burlando de más Qué mala onda, profe No se vale Usted tiene que poner el ejemplo Y le está diciendo bola Vean, está feíto y todavía le dice bola No es feí, ¿eh? Es que los profesores quieren hacerte sentir mal Y se van al extremo Ay, no, pero pásame eso Las chelas a raro Pásame eso Por favor Sí, van estos, güey Y se ponen calientas Cállese, güey Ya, tú, suave, ya De los 900 años que llevo aquí dando clases Ustedes son el peor grupo que he tenido ¿Qué? Sí, el peor grupo Sí, el peor grupo Sí, el peor grupo Sí, el peor grupo Somos el peor grupo Ay, ay, da, da Oh, vea Estamos con el grupo de los 900 años ¡Aguanta, somos el peor! Estas son las etiquetas, profe Etiqueta al profe Hay temas que nada más no entiendes Y pobre de ti Si te toca esta frase con este tipo de profesor Y así es como se despeja la ecuación Alguien que tenga alguna duda, por favor Con toda confianza Por eso estoy aquí Sin pena alguna Aquí estamos para resolver las cosas ¿Alguna duda? Oiga, profe ¿Cómo se despejaba la K aquí? Ay, Dios mío Ay, ¿cómo se saca la K? ¿Por qué estos papás son primos o qué cosa? A ver, hágale un... ¡Oh, este güey! ¿Estás idiota o qué te pasa? Estás idiota ¿Eh? No, 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 ¿qué? ¿Cómo se saca la K? Por la Q Ahí está ¡Oh, me llamo güey! Sácate de aquí ¡Madre contigo, de veras! ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sin pena, eh Aquí estoy para despejar todo Hermanos Escribe acá abajo en los comentarios Otra frase de profesores Quieres que haga una segunda parte Ponla acá abajo en los comentarios Para que yo las pueda así leer Y un aplauso muy grande Para nuestro invitado Mario Besare Aparte nos saludamos como si apenas nos estuviéramos viendo, ¿no? Sí, como si fuera la primera vez que nos vemos No, hombre Oye, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Muy bien, amigo mío ¿Tú cómo estás? ¿Te sentiste bien en esta onda del videoblog? Maravilloso, súper relajado Nada más hay un gordito que me cae gordo Que me está viendo horrible ahorita todavía Pero no diga su nombre No diga su nombre No diga su nombre De verdad, muchísimas gracias No, a ti Oye, pero... Ya tenía muchas ganas de estar contigo Gracias, al ratito Oye, pero ¿qué onda con el rollo que andan haciendo de Canal 6? O no sé qué onda Justamente por eso quería platicar contigo Así casualmente Tenemos un nuevo canal ya aquí en la Ciudad de México, papacito Un canal que se hace en los programas diferentes Canal diferente porque es completamente en vivo La única función es que se diviertan, que se la pasen increíblemente bien Con mi programa que ya empezó Porque hemos estado metiendo programas escalonados ¿Pero qué es esa televisora? ¿Cómo se llama o qué? Multimedios Televisión 6.1 aquí ya en la Ciudad de México Y los estamos transmitiendo aquí ya también en la Ciudad de México ¿Multimedios? ¿Quién es Multimedios? Es donde salen las chicas de aquí, man Ah, no, no No, 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 pero tenemos chicas por todos lados Y grandes también ¿Qué? ¿Pero de qué chicas? ¿Cómo se llaman o qué? Por ejemplo, en mi programa de acá, te lo tengo unas meseritas Ah, no, pero chiquitas, nada, dos meseritas Pues a ti me dirás si están chiquitas o no ¿Pero esas qué? Ellas son mis meseritas Bueno, también te voy a presentar a los meseritos Que son galancísimos y que tienen un club de paz maravilloso Mira, él es el ruso Sí, sí, sí Él es el chocoló Espérate, pero si no has visto ¿Y esa quién? No, ella es Gabriela Ramírez ¿Y dónde sale esa? Conmigo ella es meserita Ah, no, pues hay que verlo Sí Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo Mira, ella es la güera Sosa Ay, la madre Mariana Sotelo Pues cuando me invita a su programa, ¿no? Estaría bueno Estaría que no quiero Ah, estaría bueno, estaría bueno Y hay que verlo Están nuestras instalaciones ahí en Valderas y Morelos Ah, pues no, vamos Y a partir del lunes 27 ya entra la programación oficial de Multimedios Para que todo el mundo se divierta durante 20 horas completamente en vivo ¿20 horas? Sí, en las noches tenemos programas como es show, por ejemplo Ok Aquí está Anel, ¿te acuerdas de Anel? Mira, ay, güey, ¿qué es esa vieja? Mira, este es Anel, mira A la madre Giselle, ¿eh? ¿Cómo ves? Ay, papacita ¿Qué onda, amor? Me estaba enseñando la programación de Valderís Pues ahora sí, vamos a verlo Y muchas gracias, hermanazo Ahí vamos a estar Y yo voy Pero por el programa y el contenido No por otra cosa Ah, bueno, sí, está bien Sí, porque ahora tienes que devolverme la invitación La invitación La venida no, la invitación Bueno, ok, me vengo solo, no hay problema Vale, órale Amigo Cuídate mucho, hermano Muchas gracias Cuídense, nos vemos Bye Es tu esposa, déjame tocarme No, ey Ella no Ella es meserita, pero mil Y recuerden que si este video lo están viendo Entre 6 de la tarde y 12 de la noche Seguramente estoy en Twitch Ahí nos vemos en Twitch Twitch, ahí estoy 6 de la tarde, vayan ahí Twitch puto TV De inaugurar tu morro Ahí nos vemos Mídense mucho Muchas gracias Mucho gusto Insisto Tienes un canal, ¿verdad? De comida Sí, amigo Sí, sí, sí Oye, ¿y cómo se te ocurrió eso De hacer un canal de comida? Eh, porque estoy gordo Ah, oigan Pues vayan ahí al canal Se los dejo por acá Para que vayan y vean los videos del Insistol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!